Estamos a poco más de un mes del festival y parece casi irreal el largo camino que hemos recorrido hasta llegar al día de hoy. Sin embargo, aún nos queda tiempo para seguir contando parte de la trayectoria de las bandas que conforman la alineación de este año. Bienvenidos una vez más a esta cuenta regresiva rumbo a la séptima edición del festival más extremo del continente americano, el México Metal Fest. Por supuesto que los amantes del metal disfrutamos de la velocidad y agresividad que este género nos ofrece, pero algunos melómanos son más exigentes con la selección de artistas que escuchan, exigiendoles una variedad de matices sonoros y un mayor rango de composición. Pues para todos ellos es que se ha incluido a una banda de metal progresivo dentro del line-up de este año, Leprus. Formados en Noruega en el año 2001, esta banda destaca por sus complejas armonías y elaborado trabajo vocal, el cual está a cargo de Einar Solberg. En sus composiciones podemos encontrar una fusión de diversos géneros. Sin embargo, la banda prefiere no encasillarse en un género en específico, dejando a la crítica y a sus seguidores la tarea de interpretar su música. En los años 2004 y 2005, la banda publicó un par de demos autofinanciados llamados Silent Waters y Aeolia, aunque para esta época, la banda tenía una alineación relativamente inestable. Afortunadamente, esto cambió hacia el año 2008, cuando concluyeron la grabación de su álbum debut, Tall Puppy Syndrome, el cual fue publicado un año más tarde por el sello norteamericano Sensory Records. Las críticas fueron positivas, y a la par, la banda estaba ganando reconocimiento por ser la banda en vivo de Aisha, vocalista de Empero, cuya esposa, Heidi Solberg, conocida artísticamente como Star of Ash, es hermana del vocalista de Leprus. En 2010, la banda tuvo presentaciones en las ediciones norteamericana y europea del Festival Prog Power, y más adelante, salió de gira por Europa junto a Kenyon. Un año después, la banda firmaría con el sello alemán de rock progresivo Inside Out, y contarían con distribución mundial a través de Century Media. Con esta nueva alianza, publicaron Bilateral, el cual contaría con una participación del ya mencionado Aisha. Un año después, vería la luz Cold, un disco que el mismo Einar Solberg describe como más melancólico y oscuro. Este disco sería también el último junto a su baterista Tobias Ornest Anderson, quien sería reemplazado por Bart Kolstead. Con esta eneción, la banda saldría de gira nuevamente junto a sus compañeros de sello Haken y Machine. The Congregation del 2015 sería su siguiente producción, y vendría acompañado de un par de videoclips para las canciones de Price y Rewind. Un par de años más tarde, Malina se convertiría en su quinto álbum de estudio, y al igual que la mayoría de sus discos, la batuta de composición sería tomada por Einar Solberg y el guitarrista Thor Odmund Schurken, quien también ha escrito una gran parte de las letras. Hasta este punto, una constante en la banda sería el uso de guitarras de ocho cuerdas, pero a diferencia del uso tradicional de estas en otras bandas de metal progresivo y lo conocido como djent, el estilo de Thor incluye una variedad de complejos acordes en diversas afinaciones, derivado de que algunas secciones están originalmente compuestas en piano por Einar Solberg. Para su siguiente disco, Pitfalls, se disminuyó el uso del mencionado instrumento, y se incorporaron más secciones con guitarras acústicas. Y para el show en vivo, comenzaron a alternar sus instrumentos en el escenario para añadir más percusiones y teclados al show. Durante la pandemia del 2020, la banda realizó transmisiones en vivo para ejecutar la mayoría de sus discos en vivo desde su ciudad natal, Notre Dame, y apenas en 2021, Leprous reveló su más reciente material, Aphelion. Esta banda sin duda se ha ganado un muy merecido lugar en el a veces caprichoso mundo del metal progresivo, y sabemos que su presentación será algo digno de verse en la séptima edición del México Metal Fest. Es un placer acompañarte en este largo recorrido, y para no perderte ninguna de estas cápsulas con información de tus bandas favoritas, asegúrate de suscribirte a nuestro canal de YouTube, activar la campana de notificaciones, y seguirnos en todas las redes sociales. Los boletos los puedes encontrar a través de nuestra página oficial, www.mxmf.com.mx. Una vez más, contaremos con tours desde distintos puntos de la República Mexicana y Latinoamérica, los cuales puedes consultar en nuestro sitio, así como nuestra tienda oficial, con artículos de todas las ediciones anteriores. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva cápsula. Yo soy Adolfo Torres, y nos vemos muy pronto en una nueva cuenta regresiva rumbo a la séptima edición del festival más extremo del continente americano, el México Metal Fest. ¡Suscríbete al canal!